Aquí estamos, de regreso. Después de tantos años en el extranjero, volver a tu casa, a tu país, a tu cultura, con tu familia, con tus amistades, se extraña. Mi mujer está muy contenta, mis hijos, bueno, mi hija también está muy contenta. En Grecia fue un tema de idiomas, un tema de cultura. Sí, a lo mejor, yo en lo personal, claro, me podía desenvolver más a los futbolísticos. Por ahí compartía un poco más, pero mi mujer y mis hijos, que pasaban más horas en casa, fue un tema de idiomas, un tema de COVID también. Entonces, llegar aquí a la U, a Chile, fue la mejor decisión que hemos tomado. Regresar al club era algo que en un momento se veía muy lejano. Y hoy, volver a casa es algo, de verdad, que como familia lo estamos pasando muy bien. Era algo que yo deseaba desde mucho tiempo, poder venir aquí en mi plenitud, a una buena edad, para poder demostrar todo lo que pude hacer en el extranjero. Mediante la reestructuración que estaba haciendo el club, están buscando un jugador de mis características, ¿cierto? Y en el equipo griego, la verdad que, gracias a Dios, me fue muy bien. Y cuando me preguntaron si quería venir al club, la verdad, no lo pensé dos veces. Le dije, vamos, vamos con todo. Costó mucho la salida de allá, fueron negociaciones muy largas, pero, gracias a Dios, se pudo destrabar todo y poder estar aquí. Tratar de jugar de mi intensidad, tratar de pisar las dos áreas, ¿cierto? Yo creo que eso, hoy en día, es lo que le hacía falta al club. Intensidad ahí en medio campo, yo creo que, bueno, no solamente yo, yo creo que es todo lo que hemos llegado, más lo que ya estaban. Tenemos que formar un grupo muy fuerte, un plantel en el cual podamos luchar y poner al club nuevamente en los puestos de arriba, que el club pueda ser competitivo, pueda ser un club que pueda estar en lo marco de la tabla, que es lo que se exige aquí en la UG. Desde chicos siempre nos enseñan eso, de poder pelear en la parte de arriba, ¿cierto? Y después de tanto tiempo que la UG estuvo peleando en la parte de abajo, yo como hincha lo sufrí bastante. Entonces, volver a casa, poder ayudar lo máximo que pueda, para mí va a ser una satisfacción enorme. Cuando me fui era muy joven, 20, 21 años, tenía muy pocos partidos, me he tuve que dar una vuelta muy, muy larga, pasé momentos muy difíciles en mi carrera, ¿cierto? Tú sales de la UG y te encuentras con otra realidad totalmente distinta, o sea, la UG es lo máximo, todas las facilidades de la infraestructura también te da todo, y salir de un club como la UG y ir a otros lugares, o sea, sí pesa, ¿cierto? Y la verdad que a mí en lo personal el salir de la UG sí me costó un poco, pero también me sirvió para crecer, para madurar como jugador de fútbol, salir de esa comodidad que te daba el club, por así decirlo, ¿cierto? Remar, empezar a luchar por tus sueños, ¿cierto? Que era poder durar el máximo tiempo posible afuera en el extranjero, no volver, ir para regresar, sino que ir para quedarme, y gracias a Dios encontré una regularidad en México que me permitió también crecer, desarrollarme como jugador en la posición que a mí me acomoda, en la posición que a mí me gusta jugar, en la cual me siento muy cómodo. Entonces, volver a los 30 años, la verdad que ahora estoy mucho más maduro, vengo a apostar lo máximo que se pueda, tanto dentro como afuera de la cancha, y poder ayudar también a los jugadores jóvenes, ¿cierto? Darles ese consejo que a lo mejor yo pasé, para que no les pase, sino que desde ahora a lo mejor le tomen el peso en la institución que están, porque cuando estás afuera realmente sí te das cuenta de lo grande que es la U. Luis, ¿cómo estás? Bien. Hoy es la primera vez que nos vemos, pero siento que te acabas con toda la vida. Sí, ¿no? Aquí estamos, por fin. Llegar acá, reencontrarme con algunos jugadores que ya había jugado antes, había compartido camarín, reencontrarme con la gente de área médica, con los utileros, claro, o sea, va a ayudar mucho también en mi adaptación aquí en el club. Un buen grupo, un buen camarín, la verdad, hay muchos jugadores jóvenes y también jugadores de experiencia. Compartí con Ronnie, la selección, con Lucho Casanova, con Junior, me tocó aquí también. Conozco gente del área médica, los utileros, entonces espero que tengamos un buen grupo. La verdad que si como institución queremos lograr grandes cosas, lo fundamental es un buen grupo. Que esté unido, que podamos remar todos juntos en la misma dirección para que podamos lograr todos juntos como institución los objetivos que poner al club de nuevamente arriba.